Música Que onda muchachos, el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a resumir The Last of Us Episodio 5 Por favor suscríbanse y denle like, empezamos Todo inicia con unas personas quienes matan a muchos soldados que son de Fedra Es cuando vemos a Katherine quien interroga a varias personas que eran informantes de Fedra Y que habían traicionado a muchas familias a cambio de cosas como comida y medicinas Le pregunta que donde está Henry y uno le dice que está con Edestine Quien se reuniría con Henry y Sam Entonces ordena a sus hombres que busquen a Henry y que mate a todos los informantes Es cuando vemos a Henry quien entra a un edificio con Sam Que al parecer es mudo Se encuentran con Edestine, juntan todas sus municiones Y reúnen toda su comida que les alcanzaría solo para 11 días Luego vemos que ya solo le queda una lata y Sam hace varios dibujos y los pega en la pared Al siguiente día Henry le dice a Sam que se acabó la comida y que deben irse Entonces es cuando capturan a Edestine y ya no lo vemos Cuando van a salir escuchan varios disparos y Henry mira que es Joel Quien mata a esos hombres Entonces va por otro camino Entran a un edificio y es justo donde Joel y Ellis habían quedado Entran al cuarto donde está Joel y Ellie y Henry le da un arma a Sam Es cuando se despierta Joel y Henry le dice que no les va a hacer daño Si ellos tampoco intentan atacarlos Joel le dice que está bien y pregunta que quien es Henry le dice que es el más buscado de toda la ciudad Y que ahora le sigue Joel por haber matado a esos hombres Y en especial a uno llamado Brian Luego comen y Ellie se pone a platicar con ellos Joel le dice que cada quien siga por su camino Luego al amanecer Henry le muestra una salida Joel le pregunta a que grupo pertenece y le dice que es un colaborador Pero le pide a cambio que los ayude a salir porque él nunca ha matado a alguien Y vio a Joel pelear contra esos hombres Y ve que él si es capaz Entonces le muestra el lugar Y que la líder de la resistencia es Katherine Y atrapan a todas las personas que intenten cruzar por ese lugar Pero pueden salir por los túneles Ya que hace 15 años Fedra confinó a los túneles a todos los infectados Y los quemaron hace 3 años Al final Joel acepta y se van Entonces llegan a los túneles y empiezan a caminar Ven que hay varios dibujos en la pared Entonces es cuando encuentran un cuarto de algunos refugiados Pero no hay ninguno de ellos Encuentran varios juguetes Entonces Ellie y Sam juegan Entonces se quedan ahí por un tiempo Joel le pregunta que es muy cruel lo que le hicieron Pero Henry le cuenta que él robó una medicina para salvar a Sam Y a cambio entregó a su amigo el hermano de Katherine Y por eso lo buscan en toda la ciudad Vemos que siguen buscando a Henry y al que mató a Brian Uno de los hombres que fue Joel Y que Michael es el hermano de Katherine Ella dice que su hermano le dijo que no matara a Henry Ya que él solo hacía lo correcto para él Pero ella le dice que no ganará nada perdonando al que entregó a su hermano Luego logran salir de los túneles Pero alguien los empieza a disparar Entonces Joel entra a la casa donde los están atacando Entonces Joel lo mata Pero llegan más soldados y los empiezan a perseguir Joel empieza a disparar y le da al conductor del camión Se choca contra una casa y explota el camión Los acorralan y es entonces cuando Henry dice que se va a entregar Pero que deje a los niños Katherine le dice que no Porque la niña va con el asesino de Brian Y que Sam va con Henry Justo cuando lo van a disparar Se empieza a hundir el camión Y es cuando empiezan a salir demasiados infectados del suelo Y los empiezan a atacar Joel despeja el camino de Ellie Para que no la alcancen Es cuando vemos que sale un infectado más grande y fuerte Quien ataca a Perry y le arranca la cabeza Ellie logra entrar a un carro Pero una infectada también entra Entonces sale y ayuda a escapar a Sam y a Henry Y cuando van a huir Katherine los intenta parar Pero un infectado la mata Y luego vemos como siguen saliendo más infectados de ese agujero Después se logran refugiar Joel le dice a Henry que pueden ir con ellos a Wyoming Luego Ellie habla con Sam Es cuando Sam le muestra que le mordieron en el pie Entonces Ellie le muestra su cicatriz Se corta la mano y se la pone en el pie donde lo infectaron Y dice que su sangre es medicina Luego duermen y al siguiente día Ellie se despierta Ve que Sam está sentado en la cama Entonces cuando se acerca la empieza a atacar Salen del cuarto y es entonces cuando Henry le dispara Pero él no puede creer lo que hizo Entonces se dispara y muere Joel los entierra Y siguen con su camino Así es como termina el quinto episodio de The Last of Us Espero que les haya gustado Por favor suscríbanse y denle en like ¡Suscríbanse y denle en la cama! ¡Suscríbanse y denle en la cama!